Rostizado Hey, vamos a hablar de lo que aquí pasó Otra vez fue Michel quien la regó Me dijo, oye Mesero, tráeme un trago Es un patrón, es muy potente Lo tiene unos diados amorosos y la gente Regreso una cita, aunque a todos nos irrita Que se arruinan la boda de Josh y Ricardo Y a Gabi le dijo, Mesero, solo para irritarlo Traen un trago, le dijo, y solamente quería humillarlo Dicen que por fama ya no se me ha sallado Ya deben de sacarlo Uno, dos y tres, ya bueno que ya se fue Pasemos a cosas chidas, el capi está aquí esta vez Vaciado, salen güey, güey, carne, haz algo Vaciado, güey, vaciado, güey, vaciado, güey Vaciado, salen güey, otra vez La verdad es que las dos son un par de víboras Cuidado que las víboras comemos ratas Eh, pero que me puso ventas el mano en el programa Nada de amor, nada de cita, solo puro drama Carmen le habla a la trusa, perdón, Carmen le habla a Yusaf Que por falta de respeto del programa la expulsa Quedas expulsado en este momento del programa ¿Qué pasó? ¿Por qué la seco sin dar ninguna explicación? ¿Y por qué Karim se burla? Y de risa es tu expresión Vaciado, salen güey, güey, carne, haz algo Vaciado, güey, vaciado, güey, vaciado, güey, vaciado, está bien güey, otra vez Oye, uno está tatuado y se ve bien chaca Y tú sabes de chacas, doy, yo conozco tus ojos Esto fue lo que pasó en el programa Esperamos con ansias la otra semana A continuación tenemos los audios por los cuales fue expulsada Yusa del programa No es de mucha tensión ¡Suscríbete al canal!